Un ciudadano denuncia que extravió sus documentos, momento en que se encontraba un establecimiento ubicado en el barrio 1 de Mayo, trabajando en este lugar. En el video, se observa un hombre que encuentra sus documentos tirados en el piso y sale del lugar, por lo que el dueño de esos papeles acude a esa persona para que se los pueda devolver, ya que son de mucha importancia para él. Esta persona vio la cartera, como la ve en el video, coge mi cartera, se lleva todo el documento y todo. Y le agradezco de todo corazón, por favor, que me devuelvan mis documentos. Le agradezco a la persona, por favor, que me hagan llegar mis documentos también. La persona se puede comunicar con Ricardo Rodríguez al celular 304-652-4648. Gracias por ver el video.